Bueno, es una realidad. Hay gente que no participa de este tipo de reuniones porque realmente tiene miedo. Pero nosotros estamos un poquito investigando también, como decía la señora, los problemas que van a acarrear. A mí me dijeron acá en Bromatología que las moscas son domésticas. Y no son moscas domésticas, porque se te meten en la cara. Yo te voy a mandar fotos, ¿no es cierto?, de los animales. Como decía también la señora, que los animales se esconden de día, no comen. Y de noche, por supuesto, que no salen las vacas a comer pasto, ¿no es cierto? Entonces, también se están desnutriendo. Los perros, yo quisiera que vos veas cómo están los perros. Todo tipo de animales no saben dónde meterse. Se forman como enjambres de mosca, ¿sí? Por más que vos tengas limpio, nosotros desinfectamos mucho. Y estamos usando algún tipo de veneno ahora que consultamos, ¿no es cierto?, para ver que no sean tóxicos también, porque tenemos nietos. Que eso también es una cosa muy delicada. A mí me pasa, por ejemplo, yo vivo en el campo. Y a las nueve de la mañana, a partir de esa hora, yo ya tengo que estar metida dentro de mi casa. Porque no puedo estar afuera. Lo mismo yo acostumbraba hasta el año pasado a tomar mate bajo la sombra de los árboles a las dos de la tarde, dos y media. Y ahora, este año, directamente tenemos imposible. ¿Sí? Entonces, es algo preocupante, porque, como dice la señora, ya hay moscas acá en el barrio, en el barrio Yerval. Y también acá, en la zona donde yo estoy, por ejemplo, pasan camiones con abono de gallina. Y yo veo en mi casa. Y me molesta la actitud de gente que hace oídos sordos y hacen que no ven. En el caso particular mío, nosotros que vivimos en el barrio Andresito, estamos sufriendo a diario el tema de las moscas. Y, en mi caso, vuelvo a repetir, también particular mío, que trabajo en la PET, que está totalmente opuesto al barrio Andresito, al otro lado del pueblo, también se nota la presencia de las moscas en las aulas, cuando en el patio, en todos lados. Realmente es muy molesto, inclusive para la salud, más que nada de los chicos, ¿no? Porque tienen que estar ahí conviviendo con el tema de la mosca, ¿no? Molestia en la calidad de vida, en cuanto a la afectación también que puede generar en la salud. ¿Y qué les pasa con, por ahí, la falta de respuesta, de presencia también de autoridades municipales? Bueno, el tema es un tema delicado. Yo creo que esto no es la primera vez que sucede. Ya van varios años que viene sucediendo lo mismo. Para esta época, peor todavía por el tema de la temperatura, de los calores. Quizás merma un poco la temperatura y un poco de viento y parecería que esto pasa. Pero realmente no es así. Esto apenas para un poco el viento, volvemos a tener problemas de las moscas, suben las temperaturas, lo mismo. El tema de las lluvias también agrava un poco la situación, por el tema de que estamos hablando de que lo que se pone ahí es un producto orgánico que se degrada y eso genera obviamente moscas, el tema de la degradación de ese material orgánico.